... Yo me he bajado una aplicación en el móvil gratuito y ahora lo único que le tengo que dar es el artículo a la señorita que quiero pagar, yo le digo que quiero pagar me dice que meta una contraseña Si las tarjetas de crédito pueden tener los días contados como una aplicación que facilita la compra de cualquier artículo a través del teléfono móvil Enseguida estamos en Málaga para contarles esta curiosa iniciativa Esta es una de las chirigotas llamada Cajonazos no se ha colado en la final Enseguida les vamos a dar voz a estos chirigoteros y estaremos en el Gran Teatro Falla de Cádiz para conocer cómo se prepara la finalísima que Canal Sur retransmitirá en directo a partir de las 9 de la noche Saludos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo Vamos a ir con detalle hasta el Teatro Falla donde nuestros equipos, donde nuestros compañeros de Canal Sur ya están preparando en directo esa gran final del concurso de agrupaciones en Cádiz Capital pero antes estamos en Sevilla donde ya ha comenzado a limpiarse la basura después de que ayer los trabajadores del servicio de recogida llegaran a un acuerdo con el Ayuntamiento 11 días ha durado esa huelga, Inés Porro pero ¿hasta cuándo no van a estar limpias las calles sevillanas? Una semana ha calculado el Ayuntamiento que será necesaria para que Sevilla recupere la normalidad pero eso sí, habrá que redoblar esfuerzos con maquinaria y horas extras algo que le costará a las arcas municipales unos 750.000 euros ahí queda ese final de la huelga que ayer mismo se cerraba en una asamblea de trabajadores donde tuvieron que votar entre ellos de forma secreta el último acuerdo que ofrecía el Ayuntamiento después de varios fracasos se pone por tanto fin a esta huelga estos 11 días de basura en las calles y ya por fin los residuos se retiran desde anoche mismo de la ciudad de Sevilla Es la imagen más esperada la basura se retira de las calles de Sevilla Ya, ya pasó ya, ya pasó ya lo tuve Mucho trabajo Mucho trabajo ¿En cuánto tiempo creéis que se puede quedar todo medio qué? No lo saremos ¿No habéis calculado horas ni nada? No, no Es que la gente pregunta cuándo va a estar Sevilla bien Nosotros le generaremos mucho, hija Sí, no correréis lo que podáis Una semana, según el alcalde será necesaria para recuperar la normalidad pero eso sí, habrá que redoblar esfuerzos Me imagino que el refuerzo se podrá ampliar en torno a un 50-60% Se pone así fin a 11 días de huelga donde la tensión se ha vivido tanto en los trabajadores Como en la calle Cuando hay gente que está ganando mil euros y hay 100.000 parados No podemos ni levantar la presión de nuestro negocio Es que no podemos ni vender zapatos Es que la gente ni entra aquí por la cantidad de basura que hay Esto es inaceptable Qué vergüenza, esto no se puede aguantar No hemos llegado con la basura, por Dios Es indignante y encima una tienda de alimentación aquí Ya vemos hasta la rata llegada a la basura Incluso hoy, a pesar del acuerdo ¿Está en concreto ya? Yo no lo digo, bueno Sí Los ánimos seguían crispados ¡Ya está ahora! ¡Ya va! ¿No crees que esto es el producto? La cosa que han hecho del acuerdo Lo tenían que haber hecho el segundo día Cada uno es su opinión Sí Tampoco exactamente que esté todo el mundo conforme Ya era hora, ya era hora Ya son muchos días y de atascos de andas por las calles Es de vergüenza, vamos ¿Qué tanto por ciento de venta habéis perdido? Pues mira, perfectamente entre un 30 y un 40 por ciento de venta ¿Sí? ¿En estos ferias de huelga? Por supuesto, claro Creo que se han exigido un poco en el tiempo que han estado las calles así Y bueno, yo lo he dicho que al final los perjudicados son los ciudadanos No me ha sido tarde En una capital como Sevilla no creo que esto se pueda hacer así, ¿verdad? Y es que son muchos los vecinos que han vivido situaciones a causa de la basura hasta peligrosas Menos mal que se ha levantado la huelga porque es que las llamas ayer es que llegaban hasta el árbol Mira, está completamente calcinado Sí Y la verdad es que bueno, la montaña de basura llegaba hasta arriba y ya está todo calcinado Es increíble Las cuatro, veña y cinco en verso el fuego De los contenedores Pero llegaban las llamas al segundo, ¿eh? Cuando en el efecto te digo esto no son bombas muy grandes Yo me quedé en un temblor de día Después de otro sombra y que quedó una bomba Creo que esto se le ha ido de las manos porque ha sido mucho tiempo y esto lo estábamos temiendo Y en cualquier momento iban a prender fuego Que era nuestro miedo y aquí ella sola, yo sola Ahora lo que se espera es La quiten cuanto antes La quiten cuanto antes Y borrar así once días que convirtieron a Sevilla en esto Y hasta ahora podíamos pagar con dinero o con cheques o con tarjetas Pero si imaginan lo que puede ser pagar con el móvil Pues ya es posible Una empresa malagueña ha puesto en marcha una aplicación Que permite abonar lo que compremos en 130 comercios malagueños Que tiemblen los billetes y las tarjetas de crédito porque pueden tener los días contados ¿No llevas nada de dinero encima? No, nada ¿Y no te hace falta? No, solo necesito esto Con eso puedes pagar lo que quieras Ya lo verás, ya lo verás Voy a coger este y vamos a pagar Con el móvil Te lo prometo Venga, vamos para allá Venga, vamos Yo me he bajado una aplicación en el móvil gratuito Y ahora lo único que le tengo que dar es el artículo a la señorita Que quiero pagar Yo le digo que quiero pagar Me dice que meta una contraseña Aceptar Y me va a salir aquí un código de barra Que es lo que ella necesita para que se haga el cobro ¿Y directamente ya se ha cobrado? ¿Ves? Me informa de que ya ha hecho el pago Y así no necesitas ni tarjetas, ni dinero, ni nada Ni tarjetas, ni dinero, ni nada ¿Habías pensado alguna vez cobrarle a alguien con el móvil? Para nada Es súper cómodo Simplemente con el teléfono No llevas cartera Súper cómodo Así de fácil Rocío lleva todo lo que necesita en su teléfono móvil Esta es una aplicación andaluza Que desde hoy se puede usar en más de 100 negocios de Málaga Pero, ¿y ustedes? ¿La usarían? ¿La veo usted entretenida con el móvil? Sí ¿Pagaría con el móvil si pudiera? En vez de llevar cartera Si pudiera, claro Y si se pudiese, mete todos los tickets en el móvil también Sobre todo para que sobre la cartera Si pudierais pagar con el móvil, ¿pagaríais? Claro que sí Vivimos con el móvil Sí, ¿no? Mucho mejor que la cartera y que todo Mucho mejor, y así no te roban Es totalmente gratuito para el usuario Tanto a la hora de la descarga de la aplicación como al uso No tiene ningún tipo de comisión para el usuario Metes tu número de tarjeta, tanto de crédito o de débito Y ya estáis, recarga con la cantidad que quiere Hemos puesto un mínimo pequeño, un mínimo de 10 euros y un máximo de 600 Se trata de llenar el móvil de dinero como un monedeo Exacto Quédense con su nombre porque Momopocket ya está aquí Y dispuesta a ganarle la batalla a las carteras Antes nos quedábamos con las ganas de saber cuál es el mejor aceite del mundo Está en Andalucía De los 800 zumos de aceituna que han participado en un concurso internacional Se ha seleccionado el aceite virgen esta de Carcahuay En Córdoba ¿Pero saben cuál es el secreto de este oro líquido? Carmen Ramos nos lo va a revelar Mira Carmen, este es el fruto donde ha salido el mejor aceite del mundo Yo llevo año y medio dedicándome al cultivo ecológico Aunque has tocado toda la variedad de aceituna, tienes ganadería, te dedicas un poco a todo Sí, un poco a todo Mira qué día estupendo va a trabajar hoy No está molestando ni el aire, ni el agua Estas aceitunas, el fruto que tenemos justo aquí encima de la cabeza son especiales Porque estamos rodeados de olivar centenario e incluso milenario Así peinando Como si estuviera peinando el árbol, ¿no? Sí, sí, sí Así Soy una privilegiada, ¿eh? Por estar aquí variando los mejores olivos del mundo Aunque aquí predomina el picudo, que es una variedad Pero esta es muy blanca, es la que nos ha hecho merecedores del premio que hemos ganado Y esta es de donde se extrae el aceite ecológico y cualquier tipo de variedad de aceite Sí, sí, sí Ahora en campaña el fruto se lleva a la almazara Y sigue un delicado proceso de extracción La aceituna llega del campo Y una vez descargadas las tolvas de recesión de aceituna Estamos actualmente en la parte sucia del patio de limpieza En el cual la aceituna una vez que cae de las tolvas pasa a las limpiadoras Que lo que hace es quitarle los palillos, la suciedad, las piedras La aceituna una vez que ha pasado por el molino Se ha triturado y pasa a la batidora Que la batidora en sí lo que hace es batirse en su propio jugo Esta es una de las imágenes más espectaculares que nos podemos encontrar en esta fábrica Porque aquí os estamos demostrando cuál es el aceite mejor considerado del mundo Aquí estamos condensando un perfume El zumo de aceituna que hemos obtenido, que habéis visto Esto es un auténtico placer para los sentidos Y este placer para los sentidos intentamos No solamente quedárnoslo nosotros, sino llevarlo a todo el mundo Para que os hagáis una idea Países muy curiosos Sí, países curiosos desde Japón, Corea, Estados Unidos, Turkmenistán, Rusia Las características de este aceite es un frutado intenso verde, fresco De la variedad hojiblanca, con aromas a hoja de olivo, a tomatera Tomatera Tatar es una degustación de nuestro zumo de aceituna Ya huele hasta aquí, el olor del plato sube Se trata de la variedad hojiblanca En el cual el aroma Son aromas frutados verdes intensos Huele a hoja de olivo, a tomatera A almendra, algo de almendra Huele al campo A campo A campo de donde has salido Te da satisfacción porque ves un recompensado el esfuerzo que hace durante todo el año Compitió con más de 800 zumos de aceituna y consiguió el primer puesto Quienes cultivan este fruto están satisfechos Y reconocen que mereció la pena el esfuerzo realizado durante 12 meses Cádiz se prepara hoy para su gran noche y las quinielas ya están echadas Dentro de las chirigotes es un fojita a comparación con otros años ¿Con cuál se queda? Con los capas a la final A ver con la del celu que es muy gracioso Los primeros los de gris, los segundos los eran, siento mucho Muchos favoritos para esta noche y una ciudad como ven que es en Galana Para recibir el primer fin de semana de carnaval Enseguida les contamos todos los detalles Como siempre en unos instantes aquí en Andalucía directo Y una gran finalista es María Una andaluza que están viendo ya en pantalla Que hoy cumple 100 años Con su edad anda alrededor de una hora diaria Y sigue haciendo vainica sin utilizar gafas Ana Rufián, una mujer envidiable Mírala, pero es que mírala Es que yo estoy alucinada desde que he llegado a casa de su hija Solo hace dos años que vive con su hija Hasta los 98 ella estaba sola en su casa Y fíjate, como tú decías, cosiendo, haciendo vainicas Se acaba de hacer cinco mantelerías de ajuar para sus nietas Cosiendo sin gafas Y María, enséñale las manos a Paz Que ella ha ido hoy a hacerse hasta la manicura y todo Mira, 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 mira Para su cumpleaños Es que es muy presumida ¿Verdad, María? Felicidades Muchas gracias Dile a Paz, ¿cuántos cumples? ¿Qué? ¿Cuántos cumples? Por 100 años Ni más ni menos ¿Qué? Ni más ni menos Ni más ni menos Ahora es que en Francia, ¿cómo ven? Sí El día 8 de febrero El año 13 De 1913 que aquí tenemos Fíjate que en su DNI, Paz, es muy curioso Porque antiguamente, claro, no te escribían en el registro el día que nacías Sino cuando los padres iban al registro Y aquí está registrado como que ella nació el 1 de octubre de 1913 Pero nació el 8 de febrero ¿Qué más los niños en que lo hayan? Ella nació en la casa, ¿no? Bueno, ¿y de quién está rodeada, Ana? Cuéntanos Pues mira, ella nos lo va a contar Cuéntale tú a Paz y a la gente que nos está viendo ¿Quién son las personas que te rodean? Tus hijos Preséntalos tú Pues mira, esta es la mayor, mi dola 11 Cereza y Antonio, que es más chico ¿En total cuántos nietos y demás? Nietos 6 12 6 nietas y 6 nietos Y 10 nietos, 16 12 nietos y 16 bisnietos Nietas como Antonia Qué alegría, ¿verdad? Poder tener a tu abuela Yo sí, estoy muy orgullosa Y ya quisiéramos todos llegar a la edad que ella tiene Y como ella se encuentra Mira, mira, y su nieto también Uno de los preferidos, estoy viendo, de la abuela La verdad que sí Pues lo que decíamos 12 nietos, 16 bisnietos Y, por ejemplo, otra de las nietas nos va a contar ¿Cuáles son los secretos? Porque todos nos dicen, sus hijos Nos dicen que se cuidan muchísimo, ¿verdad? Pues la verdad yo creo que el secreto es Que anda todos los días una horita Y que realmente come, come poquito Yo creo que hace una merienda, una merienda a cena Ella nunca cena Ella nunca cena Y aparte me han dicho que las grasas con ella no van No, no, ella la carne come muy poco Bueno, pero vamos a ver Y queso, que diga que la leche es mala Pero ella toda la vida lleva alimentándose de leche y de queso, la verdad Llega la tarta, vemos por ahí un ramo de flores Vamos a dar emoción a eso, ¿no? Ahí Mira cómo se ríe María Paz Te deseamos todos Y aquí llega Luis Nieto Un gran y un feliz Bueno, mira que aquí están sus vecinas Ellas son sus amigas con las que se reúne a coser todas las tardes Voy a hacer una preguntita si puedo a una de sus vecinas ¿Cómo es? Mira, ¿cómo es María? Ahora paga la cela, María Buena acompañante Ella ya ha pedido un deseo seguro Muy buena compañía Y me contaba su amiga Cuando ellas no quieren que se les olvide algo Se lo cuentan a María Claro Y ella no se volvía Tiene una memoria espectacular Mejor que la hija Mejor que la hija y mejor que todos nosotros ¿Qué te parece Paz la historia de María? Que por cierto, esto de hoy no es nada Esto lo han hecho hoy porque es su día Pero es que el domingo hay preparada para María una fiesta con más de 200 personas en el pueblo Y yo creo que me voy a despedir dándole un beso de parte de todo el programa, María Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias que eres muy guapa Guapa tú Bueno, pues felicidades a María, a esta mujer de Cártama, de Málaga Que cumple nada más ni nada menos que 100 años, un siglo de vida y que cumplas muchos más Estamos en directa ahora en el Gran Teatro Falla de Cádiz Donde dentro de una hora comienza el espectáculo de las coplas, del humor, de la crítica Es la noche de la gran final y ahí está, como no, Modesto Barragán Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Paz, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, aquí deseando que llegue ya esa finalísima Estás contando los minutitos, ¿eh? Porque Paz Santana, señores, también va a estar esta noche aquí en el Gran Teatro Falla Estamos preparados todavía sin pajarita, como veis Estamos ultimando los detalles estéticos Pero falta muy poco para compartir con todos los andaluces Una de las veladas más especiales del año La velada de la finalísima de las agrupaciones del Gran Carnaval de Cádiz Estamos en el Teatro Falla Donde esta noche quisieran colarse miles y miles de andaluces Muchos de ellos, de hecho, lo van a intentar Andaluces que han hecho ya sus quinielas ¿Cuáles son los favoritos de esos grupos que se han colado en la final? Pues vamos a verlo Hemos estado en la calle y lo hemos preguntado Estas son las conclusiones del pueblo Este año han estado muy parejas Pero dentro de las chirigotas es muy flojitas A comparación con otros años ¿Con cuál se quedan? ¿Con las capas a la final? Con la del celu, que es muy gracioso de nosotros, de los banqueros Yo voy a hablar de Julio Pardo, como es lógico Me gusta Los cabrones Sí, con el coro Los Cabrones Antonio Martínez es de categoría de toda la vida Pero los de nosotros son muy buenos también El primer premio se lo vamos a dar en comparsa a Los Válidos Que sale un amigo mío que tiene una harta de arte Dime comparsa a Los Válidos Siéntate en mi rodilla Y deja que el mundo se mueva Que contigo en mi rodilla Mi mundo la sobre rueda Mi mundo la sobre rueda Para final, gris Sí, esa es la que me gusta a mí Los primeros los de gris Los segundos los erasmos Siento mucho Me gustan mucho los erasmos De Cuarteto del Gago Cuarteto del Gago, Robin de los Bosques Que se debe llevar primero De Robin de los Bosques, los de Madubrique Si alguna quiere lío que me llame de cualquier lado Que yo voy flechao Y como me den otro tres días Yo te canto en tu guía Todos hoy hacen quinielas con sus favoritos Aunque el comentario más repetido era Se han quedado muchas afuera que deberían haber entrado Pero el concurso no es para todos Sino solo para tres Nos sorprenderá también el resultado de la final Lo sabrán a partir de las nueve de la noche A través del canal Subradio y Televisión Un amplio despliegue de compañeros Les retransmitirá en directo Esta gran noche, capitana Nunca llueve a gusto de todos Porque todo depende de los miembros Del jurado, claro Y entonces en este año Como decíamos en el reportaje Se han quedado chirigotas Y otras agrupaciones De mucha trayectoria carnavalesca Modesto Pues si se han quedado muchas Algunas las vamos a ver Porque saben ustedes que en la finalísima También ponemos lo que en Cádiz Se llama cajonazos Vamos a compartir una noche muy especial Con todos ustedes Volveremos a eso de las nueve Ya con Pajarita Estará aquí con todos ustedes También Toño y Moreno Con Manolo Casal Con Manu Sánchez Con Paz Santana Con Juan Manzorro Con Fernando Pérez Con Ana Candón Con Juan Valentín Y así podría seguir Hasta la final del año que viene Que será la final número 25 De Canal Sur Televisión Señores Vaya un pedazo de cajonazo Les voy a contar un secreto Y a las nueve de la noche Les cuento el resto Un beso desde Cádiz Gracias Modesto Enseguida estaremos ahí En el gran teatro fallo de Cádiz Yo también voy cogiendo Para allá Para la gran final Les dejamos con los secretos La chirigota del seri Cajonazo Como decía Modesto Barragán No podrá estar en la final Pero esta noche A disfrutar de las coplas Del carnaval de Cádiz En Canal Sur A las nueve No se lo pierdan ¿Qué me pelea con mi vecino del cuarto? ¿Qué debo hacer? Ponerle la otra mejilla ¿Padre? ¿Qué? ¿Qué me pelea con mi vecino del tercero? ¿Qué debo hacer? Ponerle la otra mejilla ¿Padre? ¿Qué? ¿Qué me ha costado Con mi vecino del segundo? ¿Qué me ha costado Con tu vecino Que ha hecho chiquilla Que me acepta Dios Con estos tapos Ponerle la otra mejilla ¿No? Para las pecadoras Para las almas malditas No traigo Yo traigo el agua a cantar Que los pecados los quitan Yo traigo el agua a cantar Traigo el agua a benditar Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Para la gente que roba Que aquellos que hayan perdido Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Para los endemoniados Y los que están malditos Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Para las señoras que engañan Que cañan a su marido Aquí, padre Aquí, aquí Un hombre que es humo de agua bendita Presta atención Presta atención Presta atención Presta atención Vamos a aplicar lo que es un milagro de Dios Que el Cádiz Club del Pulpo Ganara la Copa de Europa Eso Eso sería un milagro Que el segundo puente se terminara Era el año que viene Eso Eso sería un milagro Que le gusta a alguien los monumentos Se ha puesto al ayuntamiento Frente del muelle Eso Eso sería un milagro Era la teófila Martínez La caleta con su nevera Mesa, silla, sonrilla, toalla Sonrilla de papa Fiambrera, tinto, casera Queso, chorizo, amo Pimiento frito, sandía, melón Chanca, crema, gapa de son Jugando al pinto con su bikini Y su flotador Eso Eso no me lo creo, niño Palabra de Dios Tengo dormida en esa posición Tengo dormida en la piel No tengo circulación Normal, si estás dormida aquí ¿Cómo llevo tanto tiempo? Tengo dormida en esa posición Tengo dormida en la piel ¿Cómo me levanto yo? Una grúa, chocho Una grúa Ayúdame Ayúdame Porque, les cuento Modesto ya le han visto cruzar El puente de Carranza Camino de algún lado Modesto tiene mucho peligro Paz, tú eres una santa Aquí estamos Aquí estamos Para contarles la actualidad de la jornada Que pasa también precisamente Por esa gran final Del concurso de agrupaciones En la que estará Modesto Barragán Y el resto del equipo ¿Y tú no vas a ir? Yo, en cuanto termine de ahí Ya se está listo El peaje Hombre, vamos Faltaría más Bueno, pues en Andalucía Directo Vamos a abordar Cómo se están limpiando Las calles de Sevilla Después de la huelga De basuras Que ha durado Once días En la ciudad También les vamos a desvalar Aquí en este programa Cuál es el mejor aceite del mundo Está en la provincia de Córdoba Y cómo no Hacíamos referencia A esa gran final Que Canal Sur Va a retransmitir esta noche En directo A partir de las nueve Once grupos Desplegarán Toda la artillería De Coplas Para conseguir el primer premio Del certamen Enseguida vamos a estar En el interior Del Coliseo Baditano Y también daremos voz A chirigotas como esta Las llamadas Cajonazos Por el día conectado Chateando estar Por la noche conectado Chateando estar Y no contesta A tu mensaje Déjalo en paz Déjalo en paz Y no contesta